Pues sí, aquí el arquitecto Humberto Rosco nos está confirmando que esta arteria estará lista para el 20 de noviembre. Entonces, ya aquellas obras que duraban 3, 4, 6 meses, pues ya pasaron a la historia. Hay más maneras de trabajar más rápido, más eficientes y eso se está haciendo. Y también decirle a la gente de la calle Colón, va a estar lista para su calle compuesta. Así es de que no sea pretexto para no hacer su compostura y preparar su ponche. Va a estar abierta la circulación y terminada su concreto. Probablemente pudiera haber detalles, pero circulación para gente estará ya pavimentado bien. Pero estamos dando mantenimiento, estamos tratando de corregir errores y que en su momento son mantenimientos ordinarios. Pero pues que nos hagan llegar sus comentarios, sus denuncias y tomamos cartas en el asunto.